Moral. María Eugenia Vidal, muy buenas noches. Buenas noches. Vos sabés que cada tanto, y mucha gente que nos ve, dice, entre tanta política, tanta pelea, tanto blanco y negro, necesitás un poco de oxígeno. ¿Te pasa a vos? Sí, claro, claro que hace bien. Hace bien salir de la coyuntura y pensar un poco más desde arriba, ¿no? No desde arriba porque uno esté arriba, sino desde arriba de... El laberinto, mirarlo. De poner cada cosa en su lugar. ¿Cómo sale la Argentina, digamos? Hoy miraba, un poco, ¿no? Esta mañana todos los debates, las peleas, cada vez más antagonismos, cada vez más altisonantes los gritos. ¿Cómo hacemos para salir? Yo estoy en un momento de mucha esperanza. No tanto por la política, porque como vos decís, si uno mira los diarios, los noticieros, eso no es esperanza. Pero sí me da mucha esperanza el enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos para salir. Me da esperanza cuando veo que un noticiero se acerca a una cola de colectivo y aumentó el pasaje y le pregunta a la gente esperando una reacción enojada de qué piensa y un laburante le contesta, bueno, hay que salir adelante. Ya sabíamos que esto iba a ser así, hay que hacer el esfuerzo. O cuando le pregunta a la gente por la inflación o le pregunta por cualquier de estas cosas, las boletas de luz, que nos afectan el día a día, y la gente dice, bueno, pero es momento de ayudar, hay que salir adelante, hay que empujar. Y eso a mí me conmueve mucho porque son argentinos a los que no les sobra nada, que ya no tienen resto, no tienen margen. Pero aún sin resto y sin margen decidieron que quieren salir adelante y que quieren creer y que esta vez tienen que poder. Ese es un cambio de época muy claro. Cuando a ustedes les tocó gobernar, la palabra ajuste no se podía decir porque la opinión pública no la digería. Hoy se habla de un ajuste y es verdad que el segmento que más esfuerzo está haciendo es el que más se está sosteniendo también. Creo que la mentira del kirchnerismo no había sido de velada. Había un cansancio de los argentinos del grito, del dedito levantado, de la cadena nacional todas las noches. Pero no había conciencia todavía de la crisis económica, del fracaso del modelo económico kirchnerista. Después de cuatro años donde se sumaron tres millones de nuevos pobres, donde el salario real cayó, donde los jubilados perdieron 40% del poder de compra, donde la inflación llegó a 200 por año, ya no se podía tapar el sol con la mano. Ya todos los argentinos entendieron que no era por ahí. Y hoy sienten y realmente tienen la convicción de que hay que ir por otro lado, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque requiera un enorme esfuerzo, que incluso no están en condiciones de hacer en muchos casos. Por eso creo que esa esperanza hay que cuidarla mucho y la política tiene una enorme responsabilidad de sostener esa esperanza, de sostener ese esfuerzo, de dar el ejemplo, de hacer lo que hay que hacer. Así que creo que es un momento, a mí me esperanza ese poner el cuerpo de los argentinos. Te traigo un contraste que tiene que ver con la provincia. Provincia 36% del electorado a nivel nacional. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dio declaraciones en los últimos días en una reunión que hubo en Bolívar. Quiero compartirla con vos. Más allá de la cuestión teórica, que todo esto no sirve. Yo me animo a decir, como vengo de la economía y leí esos mismos autores, que son ideas que no se aplicaron en ningún lado. Y menos mal. Hoy nos miran en todo el planeta con un signo de interrogación. Por más dificultades que podemos tener, falencias, críticas, pero esto que están tratando de convertir en un plan o en un programa de gobierno que es dinamitar, destruir el Estado por dentro. Caracterizar al Estado de organización criminal. Este tipo de declaraciones, ¿no? ¿Lo ves en campaña? Vos lo conocés desde el territorio. ¿Esto es campaña? Sin duda. Sin duda que empezó la campaña presidencial desde el primer día de su segundo mandato. Lo triste es que hay millones de bonaerenses que lo votaron para que les resolvieran los problemas. Que hoy tienen miedo cuando salen de su casa y cada vez más. Porque la inseguridad ha ido avanzando cada vez más. Y cada vez más madres de barrios pobres de la provincia del Conurbano me dicen cada vez se vende más en el barrio y mis hijos están desprotegidos y no quiero que cumplan 13 años viviendo... ¿Se vende más droga? Más droga, claro que sí. Es cada vez peor. Entonces, mientras el gobernador trata de construir su ambición política, su futuro político, tiene todo el derecho a hacerlo, pero antes que nada tiene una responsabilidad por la cual lo votaron los bonaerenses hace muy poco tiempo. Y esperan mucho. Esperan respuestas. La mitad de los pobres de la Argentina viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Es realmente una provincia muy difícil que necesita reformas profundas. Yo le pregunto a cualquier bonaerense ¿cuál es el recuerdo del primer mandato de Axel? ¿Qué obra? ¿Qué legado? ¿Qué recuerda del primer mandato de Axel? ¿Qué cambio? Además de los discursos. Cuando preguntás eso, ¿qué responden? Y muchas veces me encuentro con nada. Nada. Y la verdad es que no me da ninguna satisfacción. No me da ninguna satisfacción. ¿Y por qué fue reelecto? Bueno, porque todavía los aparatos importan y pesan en la provincia de Buenos Aires. Y porque también el voto antiquishnerista fue dividido. Porque el voto de Milley fue por un lado y el de Juntos por el Cambio por otro. Y entonces, así como cuando el peronismo fue unido en el 2019, perdimos. Y habíamos ganado en el 17 y en el 15 con el peronismo dividido. Esta vez con el antiquishnerismo dividido, perdimos. Entonces, yo no creo que la mayoría de los bonaerenses quiera esto. Quiera un gobernador de campaña. Hay una cuestión de fondo que pasó con YPF. Quiero compartir contigo esta declaración. Mirá. Y ahora, cualquiera de los miserables que se opusieron a la recuperación de YPF andan de tour por el mundo hablando de Vaca Muerta. Que existe porque se recuperó YPF. Así que deberían, por lo menos, un parrafito de agradecimiento a Cristina Kirchner. Agradecimiento a Cristina Kirchner. 16 mil millones de dólares. Yo siempre lo recuerdo, es lo que tiene que pagar el Estado Nacional por el mal manejo de esa gestión. Pero este tipo de frases en este contexto, con ese juicio que está con la herida abierta, ¿por qué? Porque hay una necesidad de reivindicación. Cuando vos gestionás bien, cuando le respondés a la gente en su necesidad, cuando estás cerca, no necesitas ningún discurso que te reivindique. La realidad te reivindica. Me parece que el gobernador está buscando en el discurso lo que no encuentra en la realidad. Que es bonaerenses agradecidos con su gestión. Eso es la mejor reivindicación que puede tener un político. La verdad es que lo de YPF fue un desastre. Fue un desastre. Dijo que no iba a pagar nada. Que era de tonto pagar. Y estamos en un juicio en Estados Unidos por 16 mil millones de dólares. Con una situación muy seria para YPF. Vaca Muerta no solo es el resultado de YPF. Es YPF, es muchísimas compañías que se instalaron allí, que fueron a riesgo, que exploraron. Hay un esfuerzo enorme puesto ahí. Decir que gracias a Cristina Kirchner es de vuelta. De vuelta el Estado es mío, yo me apropio. Yo me hago dueño del Estado. Tu experiencia anterior, antes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tuviste mucho que ver con el tema de lo que hoy se llama capital humano. Lo que tiene que ver con los segmentos que tienen más dificultades, segmentos económicos con más dificultades. ¿Qué análisis haces de la crisis que se vivió en capital humano por la distribución de alimentos y la salida de la torre? Creo que hay momentos donde gobernás muy difíciles porque tenés que combatir mafias y al mismo tiempo tenés que seguir garantizando la prestación del servicio. A mí me pasó como gobernadora. Daba una pelea con mi gabinete, vimos como equipo una pelea contra la policía corrupta, pero al mismo tiempo todos los días se seguían cometiendo delitos y necesitábamos que la policía cuidara a la gente. Creo que en este caso se ha dado una pelea correcta contra, yo diría, la privatización, tanto que se habla del Estado presente, si hay algo que privatizó el kirchnerismo fue la política social, delegándola en organizaciones sin control, que no habían sido elegidas por nadie, porque no se habían sometido a ninguna elección democrática, el manejo de los recursos del Estado. Así que esa pelea bien dada está, y bien visibilizada, y muy bien por las denuncias, y muy bien por ir al frente por eso, los argentinos necesitábamos esa pelea y esa transparencia. Ahora, mientras tanto, hay 5 millones de indigentes en la Argentina, legado del kirchnerismo, gente que no llega a cubrir una canasta básica alimentaria y que necesita del Estado, necesita que el Estado esté ahí garantizando que coma, que coma, porque si no puede comer no puede hacer nada más. Entonces, hay que hacer las dos cosas, y a veces es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí no vale un Excel, ¿no? No. Porque a veces, cuando vos mirás desde la teoría y la práctica, te lo pregunto a vos que recorriste el campo y varias organizaciones sociales de las buenas, que hay muchas también. Muchísimas. Y que se encargan y se ocupan, te dicen, bueno, ojo que ahí no podés hablar desde el laboratorio, tenés que conocer. ¿Es así? Es así, hay que recorrer, hay que estar, yo hace 15 años que todas las semanas voy a un barrio pobre, del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires, y muchas veces del interior del país. Para eso, para escuchar, para preguntar, ¿cómo están? ¿Viene más gente? ¿Viene menos gente? ¿Tienen lista de espera? ¿Qué tal la calidad de la comida? Bueno, sin duda, pero esto no es de ahora, de los últimos seis meses. De los últimos dos años para acá, los comedores se fueron agrandando, la lista de espera es cada vez más larga, y han pasado muchas cosas, ¿no? La pandemia empeoró la situación y después no se revirtió. Y eso requiere, requiere de un Estado que combata a las mafias, que quieren usar la plata de los pobres para hacer negocio, y en eso está muy bien lo que la ministra está haciendo, y está muy bien aumentar la Asignación Universal por Hijo 40% y la tarjeta alimentar, porque lo mejor que puede pasar es que la plata vaya a la gente. El comedor es un parche, el comedor no debería existir. El comedor es el síntoma del fracaso en Argentina. Lo que debería pasar es que las familias pobres puedan comer en su casa. Así que muy bien haber aumentado las transferencias, muy bien dar la pelea contra las mafias, de los que se abusan y someten a los pobres, encima a cambio de un voto, pidiéndoles el voto a cambio de comida, de comida. Así que muy bien ahí en el gobierno, pero el que no come no puede esperar. No puede esperar que se cambie el sistema, no puede esperar que se haga la auditoría, no puede esperar el registro. No puede esperar porque no come hoy. Entonces hay que hacer las dos cosas. Política. Veamos esta foto. En esta foto te puse al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, vos hablabas recién de cómo se llegó a esta elección. El futuro de pro, de cara al 2025, que es verdad las prioridades hoy están en la pobreza, en las situaciones más urgentes, pero falta muy poco para la próxima elección. ¿Tendrían que ir con la libertad avanza? Todavía no lo discutimos. Hay algo que creo que hay una mayoría del pro en lo que estamos de acuerdo, que es que no queremos una fusión con la libertad avanza, porque eso significaría que el pro desapareciera. Y yo creo que el pro tiene un valor para la democracia argentina. Que el pro gobierna tres provincias, gobierna muchos municipios, tiene bloques de legisladores en Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. Y creo que ha recorrido un camino que vale la pena sostener. Y eso no quiere decir especular, como hace el kirchnerismo, con que cuanto peor mejor, y que al gobierno le va a ir mal, y es mi único camino para volver a ser electo. No. Creo que tenemos que ser generosos, humildes, tenemos que pensar en el país, cada vez que votamos en el Congreso, que tomamos una decisión, ni no en cuán conveniente electoralmente o no es eso que hacemos. Pero eso no quita que... Yo creo que el pro es un partido político relativamente nuevo en la Argentina, tiene poco más de 20 años, y vale la pena fortalecerlo, hacer la autocrítica que tenemos que hacer por haber salido terceros, renovarlo, sumar gente nueva, joven, y ayudarla a que crezca. O sea, ¿ves viable una alianza, no una fusión por absorción, como sería en el mundo de las empresas? Yo no estoy de acuerdo con las fusiones, creo que hay un valor del PRO a rescatar, pero también creo que toda esta discusión es para fin de año, no es para ahora. Para más adelante. Sí, con este contexto, creo que hoy me preocupa más que salga la ley bases, cuanto antes, me preocupa más que se avance en la reforma tributaria, que se avance en una reforma previsional, que la Argentina le muestre al mundo que está discutiendo lo que de verdad hay que discutir, que podamos transparentar y que esa comida llegue a todos los que lo necesitan, que mejoremos el sistema educativo, que dejemos de naturalizar que la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Esas son las discusiones que hoy me apasiona dar. El PRO creo que es un lugar que si damos bien esas discusiones, se va a fortalecer y se va a recuperar. Otra foto, veamos otra de las personas que tenemos para mostrarte. Patricia Bullrich. ¿Qué es hoy la política y qué lugar puede ocupar en el PRO? Creo que es una figura clave del gobierno, ¿no? Uno de los temas, o si había dos temas que preocupaban a la Argentina en 2023, en diciembre, dos prioridades, una inflación, dos inseguridad. Así que, y creo que nadie puede dudar de la capacidad que tiene Patricia en este tema, que demostró con nuestro gobierno con Mauricio Macri, que vuelve, y estoy segura que va a volver a demostrar ahora. Y por lo demás, una dirigente del PRO, ¿no? Todavía ella se sigue definiendo a sí misma como una dirigente del PRO, más allá de que no hubo un acuerdo entre el PRO y la libertad avanza para que ella ocupara este ministerio. Última foto que tengo para compartir contigo, para mostrarte, veamos a ver de quién se trata. Presidente de la Nación, ¿cuál es tu análisis del hoy? Y, como le preguntaba recién a Hernán Lacunza, quienes ocuparon puestos en el sector público muy importantes, conocen de las virtudes y las miserias del poder. Bueno, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Primero le reconocería que el presidente ha sido una bofetada del sistema político, y una bofetada muy bien dada, que hacía falta. Un despertar, decís. Absolutamente. Yo lo había dicho, lo dije muchas veces el año pasado, la política se había convertido en un circo, donde los políticos dábamos funciones para nosotros mismos, y los argentinos estaban afuera de la carpa. Y creo que el presidente vio eso. Y no solo lo vio, sino lo supo representar. Tiene un enorme desafío. Un enorme desafío. Porque al ser un partido de dos años, es difícil, ¿no? Era difícil para cualquiera que estuviera en su lugar, tener un camino exitoso, en la situación en la que recibió el país en diciembre. Pero aún más siendo una fuerza política, débil parlamentariamente, sin gobernadores, sin intendentes, sin un equipo con gran experiencia en la gestión. Creo que le espera un camino difícil. Yo lo que creo es que, lo único que le puedo decir, más que nada desde la experiencia de haber estado, no en su lugar, o que es mucho más importante que el que yo ocupé, pero como aprendizaje, hay que salir de la jaula de oro. Olivos, la Casa Rosada, las residencias de los gobernadores, las secretarias, los autos, las comitivas. Son jaulas de oro para los políticos, que alejan de la realidad. Creo que uno tiene que, cuando ocupa estos lugares, levantarse todos los días, mirarse al espejo y decir, esto va a terminar. Esto va a terminar. Y cuando se va a dormir a la noche, tiene que preguntarse, ¿qué hice hoy que le cambiara para mejor la vida a alguien? María Eugenia, un placer. Gracias. Haberte tenido y charlar un poco de esta Argentina en tono de domingo, un poco más distendido. Más relajado. Con posibilidad de analizar. Y a ustedes les digo un poco más de oxígeno. Vamos a escuchar las sabias palabras de René Favaloro en este contexto.